Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video en el canal gente en el cual venimos a comentar las novedades acerca del modo General Manager que vamos a tener en WWE 2K22 Ya que hoy ha salido un trailer sobre este modo de juego y unas horas después tuvo lugar el Reinsight Report en donde nos explicaban muchas características que van a estar presentes Para serles sinceros cuando vi el trailer me quedé con ganas de más, pero después de ver el Reinsight Report con las características que comentaron me dio muchas ganas de poder probar este modo de juego Así que ahora les voy a comentar las novedades que más me llamaron la atención y obviamente voy a estar viendo sus opiniones acerca de todo lo que agregaron ahí abajo en los comentarios En el modo Mayhem vamos a tener la oportunidad de elegir entre 4 managers, en el trailer nos anunciaron a Adam Pearce, a Sonya Deville y otras superestrellas Esto nos da a entender que de verdad hay problemitas ahí con Shane McMahon al punto de que ni lo nombra en el trailer Obviamente se lo ve ahí a Shane pero no se lo menciona y después Stephanie quien está narrando dice que si quieres de verdad trascender y hacer historia tenés que escogerla a ella Estos managers van a tener diferentes habilidades, por ejemplo Adam Pearce va a incrementar el interés en las rivalidades y Sonya Deville tiene la habilidad de subir la moral de tu roster Y obviamente hay muchas otras habilidades que vos después vas a poder comprar Y aquí lo que más me gusta a mí, vas a poder crear a tu propio General Manager y no solo eso sino que también vas a poder utilizar a creaciones de la comunidad Listo gente, se armó, vamos a poder meter ahí a Tony Khan a dirigir su marquita soñada en contra de Shane o Stephanie, alguno de WWE O sea va a estar muy interesante con el tema de las creaciones de la comunidad y la libertad que tanto vas a poder tener en el roster o en tu propio Manager Va a ser buenísimo ¿no? Hacer nuestras locuras y enfrentar ahí a WWE contra AEW o la empresa que vos quieras Hablando acerca de las marcas que van a poder enfrentarse tenemos a Raw, SmackDown, NXT y NXT UK A mí lo que me dio a entender por lo que vimos en los videos es que SmackDown y Raw van a enfrentarse entre ellas Y por lo visto NXT y NXT UK se van a enfrentar entre estas marcas Porque no creo que nos hagan ir con NXT a enfrentarnos a los del main roster Y además en todos los trailers y todo lo que se vio solo vemos a SmackDown y a Raw No se vio nada acerca de NXT pero esto puede ser muy interesante Al punto de que quizás podemos estar jugando nuestra partida en donde jugamos en el main roster Y otra en donde queremos ver que tal nos va en NXT UK por ejemplo Y obviamente va a ser muy importante la plata que tengas Ya desde el inicio te dan 2.750.000 dólares Que te los podes cepillar de una ficheando un roster soñado Pero ahí quizás quedas en la B porque no vas a tener logística para los shows Porque también vas a tener que gastar en las arenas donde vas a luchar Ya sea en una arena grande o incluso en un gimnasio de una escuela También en los tipos de combate Si quieres hacer algún combate con una estipulación especial eso te va a costar Y otra novedad que han comentado es que vos como el manager podes interferir en la lucha Y eso también te puede costar Aquí hablando sobre las interferencias me ha gustado mucho esto Y es que se añade el modo espectador en donde haces de cuenta que estás desde la producción Y podes ver el combate desde cualquier ángulo de cámara Y también si querés interferir te mandas Eso me gusta mucho para poderle dar más inmersión Y creo que le va a dar mucho juego cuando tengamos que grabar un video Yo tengo muchas ganas de expectarme las luchas Ponerme desde un ángulo lejos de cerca Toda esa onda va a estar espectacular Hablando también de la emoción que podes tener Es algo que me hubiera hecho mucha ilusión Pero quizás tengamos que esperar para próximas entregas Para que suceda que sería en modo General Manager Online Lo más cercano a esto va a ser en modo cooperativo En donde te puedes enfrentar a tu amigo Que él dirija una marca y vos dirijas la otra Pero obviamente esto tiene que ser en una misma consola Lo podríamos hacer online si es que utilizamos funciones como el SharePlay O SteamPlay Para que tu compañero se conecte desde su casa a tu partida local Y ahí puedan ir jugando Eso va a estar buenísimo Y yo algún día lo tengo que probar y hacer algún directo jugando con alguien Uff, ahí sí se va a poner interesante También hicieron hincapié al drama que se puede generar Ya que durante tu partida vas a poder interactuar Ya sea con las superestrellas o con el comisionado Que ahí nos mostrarán mensajes con Triple H Que te puede poner objetivos Y si los cumplís te van a dar una recompensa Que vas a poder utilizar ahí Para mejorarle por ejemplo la salud o la estamina A alguna de tus superestrellas Y también tus superestrellas te pueden criticar algo Por ejemplo si las metes 5 semanas seguidas En unas luchas con estipulaciones Te van a decir que no te importa la salud No te preocupas por tus talentos Yo creo que sería de esos De hecho creo que a mí me estarían puteando todo el tiempo Porque siempre tendrían main events extremos Haría que tengamos lucha Hell in a Cell Extreme Rules Falcons Anywhere Que se partan la madre Decir que las partidas van a tener una duración Pero van a terminar No es que va a ser ilimitado Cuando termine yo pienso Que ya está No puedes ir continuando No creo que sea una temporada Otra temporada y otra Así que empezás luego de Wrestlemania Lo que sería Backlash Extreme Rules y todo eso Cada 5 semanas Tenés un Premium Live Event Ahí donde tenés que meter toda la platita Y buquear lo mejor Y termina todo en Wrestlemania Y ahí bueno Tenés que ver cuál es la marca exitosa Cuál es la que ha ganado esta competencia Eso habrá que ver Porque quizás vos te encariñas con tu roster Te encariñas con tus superestrellas Y termina el modo Y ahí te la baja Me gustaría estarme equivocando Y que sean temporadas Termina la temporada Y podés seguir otra temporada Con el roster como lo tenés Pero yo creo que ahí Es como que termina Y vuelve a empezar todo de cero Y tenés que volverlo a armar Pero también le puede dar Mucha rejugabilidad Para que vayas probando En todas las marcas Con un manager Con otro Y eso quiero hablarlo con ustedes Quiero que ustedes me digan ¿A quién vas a utilizar como tu manager? ¿A Adam Pearce? ¿A Shane McMahon? ¿A Sonya Deville? ¿A Stephanie McMahon? ¿O vas a utilizar a un manager creado? ¿Te vas a crear a vos? ¿O vas a poner alguna personalidad Del mundo de Wrestling? Siguiendo con eso Quiero que me digas también ¿Cuál va a ser la marca Que vas a liderar? Raw, SmackDown, NXT o NXT UK Y obviamente ¿Cuál será tu primer elección? La superestrella más importante Yo ahora pensándolo Te diría Me voy a ir a SmackDown Voy a ser inteligente No me voy a ni elegir Ni a Roman Reigns Ni a Brock Lesnar Que son muy caros Y tampoco me parece Que sean tan talentosos Voy a elegirme Al visionario Voy a elegir A Seth Rollins Y vamos a darle Con toda Con algún personaje creado Ya veo si me creo a mí Ya veo si lo usamos Al Fuerzas O lo metemos a Tony Khan Va a estar espectacular Si quiero Pum Lo traigo a Vicente Biloni Como manager general Eso me ha encantado Creo que es lo que más me hypeó El hecho de Poderme armar mis flayadas Y salirme del universo De WWE Poder meter a otras personalidades Del mundo del wrestling Va a estar Muy interesante Ese aspecto Y ya haciendo una reflexión La verdad es que Creo que Esto va a ser Muy sonado Muy hablado Cuando salga el juego Y después Cuando ya pasen unos meses El modo que va a seguir ahí Dándote horas y horas de juegos Va a ser el modo universo Y la verdad es que Espero Que en el modo universo Metan nuevas cinemáticas Es algo que yo me esperaba Para el modo general manager Que metan cinemáticas Pero todo da a entender Que no Que no va a haber Así cinemáticas De rivalidades Como en backstage Y que se peleen Eso me hubiera encantado Espero que a todo eso Lo metan en el modo universo Porque Vienen hace un montón de tiempo Con las mismas cinemáticas Y hace falta Que metan Un buen número De nuevas cinemáticas Escenas Ahí para Armarte tus historias Espectaculares Y como les comenté En videos anteriores Ten mucho hype Por el modo universo De un jugador Y bueno Yo este video lo quería hacer Ahí un poco Más tranqui Comentar lo que me parecía Quiero saber tu opinión También les encargo A todos ahí Que me digan Que luchador Van a elegir primero En que marca Y a que manager Van a utilizar Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final del video Cada vez falta menos Para el WWE 2K22 También decirles Que si no les quedó claro algo Van a tener Tanto el trailer Como el Rinsight Report Del General Manager Ahí abajo En la descripción Darles las gracias También a los miembros Por su apoyo Van a salir En una pantalla final En forma de crecimiento Y ahora si que si Les mando Un grandísimo Saludo a todos Y nos Vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!